¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de episodio número 2 de Vlogs, Fritz and Roblox. No quería pegar a esa persona. No quiero PVP. No quiero hacer nada de eso. Plasto. Te aplasto y te meto dentro de aquí, del seto de hierbas. Estoy entrenando. Como no sé si el juego se escucha mucho o no, lo que he hecho es subirle un poquito, muy poquito el volumen. Edito yo la base y luego la base del vídeo se la paso a los editorios. La toca luchar contra los piratas. ¿De acuerdo? Entonces, es donde te dan los... ¿Recuerdas que dije antes que me faltaba una herramienta? ¿Era la doble espada? Pues eran tres piratas en una tabla. Es que soy profesional ya, ¿no? Vamos a ello. A ver, ¿qué me cuenta? Es nivel 40. Así que, como nos tenemos que aguantar. No es cobardía. Esto es Superviviente. No pasa nada. Mira aquí. Enfréntate a mí. Te aplasto literalmente. Tengo la katana. ¡Pum! 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 ¡Qué vellino! Queda uno. Queda uno. Que dije yo en el episodio anterior. Que hay que repetir las misiones. Necesito esto. ¿Vale? ¿Cómo lo consigo? Buena pregunta. ¿Eh, eh, eh? ¿Dual o la normal? La dual. Vale, vale, vale. Me estoy machacando. Si no hubiera un mañana. ¿Qué pasa? ¿Tengo yo que tenerlo en pareja? ¡Cobardes! ¿Te parece un juego ya a mí que me importa? ¿Eso qué es? Bueno, si es una herramienta. Me da igual por qué co... Por cierto, lo de los brutos... Creo que sí puedo luchar contra ellos bastante porque... ¿Qué? ¿Qué haces? Me he metido en medio de la pelea. ¿Qué pasa? ¿No puedo o qué? ¡Nos vamos! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Que ya se puede pasar finca! ¡Vete de aquí! ¡Haz como si estuvieras haciendo esta misión! ¡Disimula! ¡Oh, vaya! Parece ser que el brutos es interés. Es muy difícil. ¡Oh! ¡Oh, increíble! Hay que disimularlo. Si no... Esa es ayuda a la persona. ¡Es perfecto! ¡Woohoo! En los comentarios... Podéis poner lo que te está pareciendo el vídeo. Estamos aquí de vuelta, ¿vale? Y creamos contenido como si lo hubiera un mañana. Para que haya dejado un mes el crear contenido. Pero ya dije en un vídeo, que por cierto ese vídeo ya no está, por si lo buscas, lo borré. Porque lógicamente si ya estoy aquí y voy a dejar el vídeo, ¿no? Era una ida, pero que no sabía cuánto tiempo iba a estar en pausa. ¿Cuáles son tus motivos? Te ha hecho llamar la atención para que te suscribas a mi canal. Y que no te quieres perder nada de nada. Y que además de eso, ¿quieres estar al tanto de todo? ¿De plan on fire? ¿En plan a tope? Sí, activa las campanas. Una campana activada. Solo las notificaciones de vuestros comentarios. De vuestros likes. De vuestras respuestas. Solo lo vuestro. Ya está. ¡Emiquísimo! ¡Emiquísimo, güey! Voy a soltar artículos, chatarra, llámalo como quiera. Esto es para poder mejorar lo que es las herramientas. ¡Sí, caballero! Podemos pelear contra los brutos. De momento tengo maestría uno. Está el que te arregla las cosas. A ver. Espada. No, no lo es. Lo digo, pero no tengo palos subcubia. No sé, pero no. Menos mal que no lo es, ¿eh? Si no, si no, yo por ahí no paso, ¿eh? Más llores y no os veas, pero... Pero no lloren. Mira, mira, mira. Le queda menos de la mitad, chaval. Menos de la mitad. Cuéntame qué te está pareciendo el vídeo. Si te estás entreteniendo. Si me echabas de menos, si me echabas de menos, si eres nuevo o nueva. Y todas esas cosas. Cuéntame cosas. Cuidadito conmigo. Cuidadito conmigo. Que tengo mucha fuerza. Que te hago así, ¿pa? Te planto como un tomate. Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que te haya gustado. Si es así, le das un like. Suscríbete. Para más contenido como este. Y no este. Y déjame en los comentarios que te ha parecido el vídeo. Episodio número 2 de Blox Breeds. En Roblox. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Chau, chau.